¿Qué es la feria? Somos parte del grupo empresarial BioCuba Pharma y como parte de ese grupo para nosotros la feria tiene una vital importancia pues es una oportunidad única para mostrar todos nuestros logros los productos que comercializamos, las tecnologías que desarrollamos y en realidad se le muestra todo esto al sector empresarial nacional que participa en la feria, ya sea como visitante o como expositor y también a todo el empresariado extranjero que igualmente participa en la feria. Es también muy importante porque nos permite mostrar nuestro futuro que próximamente con qué nuevos productos vamos a estar contribuyendo para ese proyecto de salud para todos que nuestro gobierno sigue a lo largo de todos estos años. Y bueno, no deja de ser menos importante conocer qué está haciendo todo el sector empresarial en Cuba ya sea propiamente cubano o extranjero y de qué manera nos podríamos encadenar para algunas de las misiones que la institución tiene. Van a estar exponiendo dos empresas nuestras por primera vez que están radicadas en la zona especial de desarrollo de Mariel son dos empresas que son para el desarrollo de dos importantes moléculas con propiedad intelectual de la institución que es la empresa de propósito especial que es reciente, de reciente creación que se llama Incubayo y una empresa que todos la conocemos como IEA porque es Innovative Monotherapy Alliance que es una empresa mixta radicada en el Mariel de conjunto con una institución norteamericana. Y a través de estas empresas con novedosos esquemas de negocio o modelos de negocio vamos a estar promocionando de alguna manera ese tipo de alianza y vamos a estar promocionando los productos que son de reciente sobre todo la Neuroepo que es un producto que es de reciente incorporación en el sistema de salud cubano. ¡Gracias!